¡Che, he, 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 he! Hola, Torícolas. Yo soy el Doctor X, eh. Bienvenidos a mi lab. En esta ocasión, voy a experimentar con uno de sus alimentos que me mandó el Torícola Anser de Gabachito Store. Un pepinillo de cereza. Y eso que a mí, no me gusta el pepinillo, porque vengo del planeta Arlequín. Me dijeron que el primer paso era molerlo, así que vamos a comenzar. Parece que en este planeta no tengo la suficiente fuerza. ¡Y gol! Siente paso metiendo a su primitiva máquina de congelación. Ya pasaron 24 horas terrícolas, vamos a abrirlo. Vamos a experimentar. Me sabe a una Carl Junior de pepinillo con cereza. Mis ideas. Aprobado por el planeta Arlequín.